¿Cómo fue en definitiva pasar? ¿Hace cuánto que están ustedes en Miami? Bueno, nosotros nos vinimos el 11 de marzo de vacaciones con un grupo de amigos con ideas de volver el 25 de marzo y bueno, ya justamente ahora el 11, nosotros nos volvemos mañana que es 9 a la noche y el 11 se cumplirían dos meses de que estamos aquí. Sí, la verdad que siempre, apenas llegamos acá, más o menos tres días empezaron a movilizarse las cuestiones por el tema del coronavirus y todos los cierres que iban a haber y nosotros desde ese día empezamos a ver cómo hacíamos para volver. Y nunca pudimos, nunca se nos dio, intentamos adelantar los vuelos y siempre se nos cancelaban y todo y bueno, hasta que llegó específicamente la fecha del 28 de marzo que fue el día que cerraron las fronteras en Argentina y nosotros seguimos aquí sin poder volver porque se nos habían cancelado todos los vuelos. Y bueno, de ahí hasta fines de abril no teníamos comunicación con nadie, nadie sabía nada y bueno, y en estas últimas semanas empezaron a salir algunos vuelos de emergencia, mal llamados vuelos de repatriación porque había que pagarlos obviamente a cada uno de esos, digamos, no es que... sino que son vuelos de emergencia que ponía en principio aerolíneas argentinas y después habilitaron a otras empresas como Latam, Copa, para que puedan volar. Y ya habían salido tres vuelos de Latam que es la aerolínea con la que nosotros teníamos contratado nuestros pasajes y veíamos que no nos llamaban, que no se comunicaban con nosotros y cada vez la veíamos más larga todo y se hacían difíciles, sobre todo esos días que no recibías la buena noticia. Y bueno, y esta mañana nos llegó el bendito mail que tanto esperábamos diciéndonos que mañana a la noche salimos para Argentina. Y ahora, Santiago, ¿cómo son los pasos de seguir? ¿Ustedes van a volver? ¿Van a tener que primero ir a Buenos Aires? ¿Vuelven directamente aquí a la provincia de Salta? Y después cuando vuelvan, ¿la cuarentena dónde la tienen que hacer? ¿En Buenos Aires o la tienen que hacer aquí en la provincia? Bueno, según lo que nos dijeron, podemos hacer la cuarentena en nuestra provincia. Nosotros llegamos primero, hace una escala en Chile, este vuelo, en Santiago de Chile, y así como llega a Chile, a la media hora sale para Argentina y bueno, llegamos a Buenos Aires a las 11 de la mañana del domingo. Y de ahí nos llevan a los que somos del interior, a toda la gente que es del interior, según lo que estuve averiguando y las comunicaciones que por ahí hay gente que ya volvió, me contaron, que te llevan en un colectivo hasta Retiro y desde Retiro te llevan, por ejemplo, los que vamos para el norte, hacen un circuito en colectivo que va por Mendoza, San Luis, Tucumán, y bueno, llegaría a Salta y después a Jujuy, si no me equivoco. Pero bueno, en realidad todavía eso no lo sabemos porque esperamos más o menos, tenemos esa información de que tenemos que tomarnos ese colectivo y bueno, y ahí llegar a Salta y ahí hacer la cuarentena. Obviamente, cada uno tiene que buscar algún lugar donde esté aislado y esté solo durante 14 días para poder hacerlo. Ahora, vos no podés hacer la cuarentena en tu casa. No, porque yo en mi casa vivo con mis padres, entonces tengo que irme a otro lugar. Si llego a ir a mi casa, los obligo a que mis padres estén otros 14 días ahí encerrados y estoy, según las noticias que estoy viendo, en Salta por ahí hay gente que ya puede salir a trabajar y esas cosas, entonces mi papá que tiene que ir a trabajar no podría ir si yo estaría, si yo estoy en mi casa. Así que apenas llegue, tengo que esperar 15 días más para poder ver a mi familia. Claro, claro. Pero bueno, en definitiva, una linda noticia de que puedas llegar, bueno, desde Miami hasta acá, hasta Salta. Te quería preguntar en definitiva cómo fue la parte económica, porque ustedes iban por unas semanas y fueron dos meses, digamos. Entonces, los gastos me imagino que también fueron mucho más de lo que ustedes esperaban. Sí, no, totalmente. Se fue todo muchísimo más de lo que teníamos pretendido gastar. Nosotros obviamente ya habíamos, en el año pasado, pensamos en este vuelo, habíamos sacado todo ya prácticamente desde el año pasado. Y bueno, desde el día 25 hasta mañana, es de que nos vamos, tenemos que estar pagando el hospedaje, bueno, la comida y todo lo que es esencial para estar, digamos. Bueno, ¿me entendéis? Y acá en Estados Unidos, en dólares, la verdad que es bastante más caro, más del 30% del impuesto que se cobra. Entonces, es como que todo era muchísimo más. Y obviamente, si no, creo que los cinco, nosotros nos endeudamos bastante con tarjetas de crédito y esas cosas. Y bueno, ahora veremos la manera de pagarlo cuando volvamos a Argentina. Claro, exacto. Y Santiago, bueno, ahora teniendo en cuenta toda esta situación, y obviamente felicitándote por el hecho de que vas a volver, te meto más en tu parte deportiva, con tu experiencia obviamente en salta, vole y demás, también me imagino que el extrañar, porque vos estabas también jugando para el equipo de gimnasia y tiro, el extrañar jugar al vole, el extrañar estar con tus compañeros en medio de toda esta pandemia, ¿no? Sí, bueno, yo creo que por, a ver, no por suerte, pero como nos pasó a todos, de haber estado allá, tampoco podría haber entrenado y esas cosas. Así que es como que nos cortó a todos la situación y por ahí el hecho de, si yo estaría acá, lejos, y allá están jugando, por ahí costaría muchísimo más porque los ves jugar y todas esas cosas. Pero bueno, la verdad que, obviamente, uno intentó entrenar algo acá, moverse para no quedarse quieto, sobre todo, y no volverse loco, porque sobre todo eso, la importancia de la actividad física en estos momentos es importantísima, digamos. Entonces, creo que, obviamente, para todos fue difícil este tiempo, sobre todo el hecho de tener que estar encerrado, ¿no? Claro, exacto. Te utilizo un ratito así como periodista. ¿Cómo está la situación allá en Miami, donde están ustedes, con respecto a toda esta pandemia que se ha generado en el mundo? Bueno, particularmente de números, no sé, digamos, en cuanto al caso y todas esas cosas, pero con respecto a lo que es la cuarentena, no hay una cuarentena total de encierro, digamos. Quizás se puede salir a caminar, todas esas cosas, pero lo que sí no te permiten es que uno se quede en algún espacio por mucho tiempo. O sea, vos, por ejemplo, podés, por decirte un ejemplo, ir por la peatonal a caminar, está todo cerrado, o sea, está todo cerrado, no hay ningún negocio abierto, pero podés salir a caminar, dar una vuelta y nada más, nadie te va a decir nada. Pero no te podés sentar en una plaza o sentar en algún lugar a pasar el tiempo, digamos. Las playas también están cerradas, no se puede entrar a las playas. Lo único que están abiertos, digamos, son los supermercados y los locales de comida que trabajan, los locales de comida trabajan con delivery o comida para llevar, no se puede quedar nadie a comer en ningún lugar, ni nada de esas cosas. Así que después el transporte público, los colectivos, esas cosas son gratuitos, desde hace más o menos más de un mes que son totalmente gratuitos, pero bueno, sube obviamente la mitad de la gente que puede subir. Así que bueno, más o menos así se trata el tema de los super. Vos vas al supermercado y tenés que hacer fila para entrar, no entra todo el mundo junto, sino que te hacen hacer una fila obviamente con el distanciamiento, a todos los lugares que entras, tipo negocios, tenés que entrar con barbijo, con el cubrebocas y todo, digamos. Claro, claro. Bueno, la verdad que un poquito parecido a cómo se está empezando, excepto un poco acá la cuarentena en Argentina y sobre todo también aquí en la provincia. Así que bueno, Santiago, la verdad te agradecemos la comunicación, felicidades, y bueno, queriendo que la noticia definitiva que nos está dando aquí por última jugada, de que van a poder volver ya y el domingo seguramente vas a estar contento y feliz de estar aquí en tu país. Sí, sobre todo estar en Argentina. Déjame, primero que nada, bueno, agradecerle a toda la gente que nos ayudó, simplemente se comunicó con nosotros, toda familia, todos amigos, la verdad que ellos nos facilitaron muchísimas cosas, para, bueno, que no sea tan difícil todo esto. Déjame mandarle un saludo gigante a todos y agradecerle a todas las personas que nos ayudaron y que estuvieron ahí pendientes. Y además, por ahí, un poco un mensaje que creo que todos los que estamos afuera queremos dar es que llevar más tranquilo, no queremos llevar más problemas a Argentina, digamos, sino al contrario, llevar tranquilidad para todos, digamos, y nosotros, de nuestra parte, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer, vamos a cumplir con todas las normas, no vamos a salir allá a molestar y nada, sino que vamos a ir, si nos dicen que tenemos que estar 15 días separados de todo el mundo, lo vamos a hacer, y todo lo que tengamos que hacer, lo vamos a cumplir, digamos. Por más que cueste, porque imagínate, hace dos meses que yo no veo a mi familia, llego a Salta y tengo que esperar 15 días más todavía, entonces, bueno, pero lo vamos a hacer porque lo que menos queremos es llevar más problemas a ningún lado. Exacto, Santiago. Un abrazo grande, ¿no? Y te estamos esperando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Santiago. Un abrazo. Un abrazo.